Sábado a puro volei en el 24. Se desarrolló en las instalaciones del Club del Barrio de la Villa una jornada de volei en las categorías sub-14 y sub-18 de la Liga del Centro. Allí estuvieron presentes los dos equipos de nuestra ciudad cosechando buenos resultados, además de los visitantes habituales y que forman parte del circuito de esta Liga del Centro de Voleibol. Vale decir que la modalidad es Grand Prix, se juega todo en el día y que fue una gran jornada de participación tanto de deportistas como de los familiares y público en general que acompañó a este evento en el Club Esportivo 24 de septiembre. Fue así que se llevó adelante esta nueva jornada de la Liga del Centro en las instalaciones del 24 con la participación de los dos equipos de nuestra ciudad. Ahora, el próximo 26 de junio, el Rojo volverá a recibir una fecha de la Liga Interdepartamental. Será en primera masculina y femenina. Por supuesto, esto tiene que ver a la continuidad del calendario de la Liga del Centro de Voleibol. Gran jornada de volei se realizó el día sábado en las instalaciones del Club Esportivo 24 de septiembre de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.